Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Don José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, está claro que el gran triunfo de Felipe González en el 1982, poco o nada tiene que ver con la deteriorada imagen del gobierno de Sánchez actual, ¿no? ¿Le parece? Bueno, absolutamente, no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver ni el triunfo que tuvo Felipe González, que fue absolutamente espectacular, ¿no? Y todos los que vivimos en aquel momento recordamos, pero tampoco la gestión de Felipe González. A Felipe González, como es lógico, se le pueden criticar muchísimas cosas, pero yo creo que, desde luego, el tratamiento que siempre le dio al jefe de la oposición y a los partidos de la oposición es que no tiene nada que ver con el que hace Sánchez. Y además de eso, claro que tampoco tiene nada que ver con prácticamente todo lo demás, ¿no? Desde luego con la gestión, ¿no? Es cierto que aquellos gobiernos consecutivos de Felipe González, pues, incurrieron en la parte final, pues, en casos muy extremos de corrupción que todos recordamos de manera lamentable, pero yo creo que la comparación, pues, es imposible. Ni en la personalidad, ni en el talante, ni en la capacidad de liderazgo, ni, pues, prácticamente nada, yo creo, ¿no? Todas las encuestas están reflejando estos días que Alberto Núñez Eijo será el ganador de las próximas elecciones generales. Bueno, todas, salvo la del CIS, que Tezanos vuelve a colocar a Pedro Sánchez como el más votado con el 29,2% de intención de voto por delante del 28,5% que otorga al PP y también sitúa a Podemos con un 12,8% por encima de Vox, al que adjudica un 10,3%. ¿Qué le parece esta obsesión de Tezanos por tratar de contentar a Pedro Sánchez o de generar tendencia favorable al presidente? Bueno, es que yo creo que lo de Tezanos es absolutamente... Es de juzgado de guardia, ¿no? O sea, me parece que está haciendo siempre unas operaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Está utilizando, pues, un instituto que es un instituto, sin duda alguna, prestigioso, que fue en otra época, a su entera disposición y a la entera disposición del Partido Socialista y del Gobierno. Y yo creo que eso hoy ya prácticamente no lo discute nadie, porque además siempre que ha hecho, pues, no digo si siempre al 100%, pero la inmensa mayor parte de las ocasiones, Tezanos ha hecho proyecciones que han sido para tratar de sustentar operaciones de su jefe, del presidente del Gobierno, del secretario general del Partido Socialista y del Partido Socialista a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, ¿qué credibilidad tiene? Pues creo que ninguna. Esto último que usted comentaba, ¿no? Lo de Podemos con relación a Vox, pues, claro que no sabemos. Cualquier cosa puede suceder, ¿no? Pero más bien los sondeos que están apareciendo lo que dicen es que Vox bajaría un poco, pero el que se va a dar un batacazo importante es Podemos. Y eso ocurrirá, en primer lugar, probablemente en las elecciones municipales, en donde además, como bien sabemos, pues, Podemos no tiene prácticamente ninguna implantación territorial, salvo en algunos sitios muy particulares, como pueda ser Madrid. Y ya sabemos también cuál fue el resultado que tuvo, por ejemplo, en las autonómicas y en las municipales en Madrid, ¿no? Por tanto, me parece que es que no tiene ningún valor y que yo creo que en alguna ocasión alguno de los partidos que son críticos con estas operaciones del señor Tezanos debiera... Ya lo hizo Vox, lo que pasa es que no tuvo éxito, pero debiera intentarlo de nuevo, porque a mí me parece que es una maniobra osada y tremendamente, pues, criticable, que no tiene justificación de ningún tipo, por parte de un instituto que se surte de los fondos públicos. Si los fondos públicos no pueden, ya lo decía la sentencia reciente, por cierto, del tema de los seres, lo que no se pueden es utilizar los fondos públicos, que son de todos, pese a que la ministra y exvicepresidenta del gobierno decía que el dinero público no es de nadie, el dinero público es de todos los españoles. Y, por tanto, se tiene que utilizar nunca de manera privada o partidaria. En este caso, se está haciendo un uso absolutamente partidario de los fondos públicos, como ha quedado demostrado a lo largo de la mayor parte de los sondeos que ha hecho el señor Tezanos y que está desprestigiando al FIS y que se ha visto en el hecho de que aquello que él programaba no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo otros institutos de opinión y que, además, el resultado fue siempre o casi siempre la inmensa mayor parte de las ocasiones cerrado. Ya que menciona usted el desfalco de los seres, ¿cree que la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda conceder el indulto a José Antonio Griñán empeoraría todavía más sus expectativas electorales? Bueno, no sé si las empeoraría. Yo creo que, francamente, lo que le va a perjudicar al señor Sánchez es la situación de la economía y los bandazos que se están dando en la economía, el bolsillo de los españoles, la inflación, el hecho de que tendría que estar ya deflactando el IRPF y no lo hace cuando se está haciendo en otros países de la Unión Europea, el hecho de que tendría que estar bajando el IVA de los alimentos y de otros productos de primera necesidad y no lo hace. Yo creo que eso es lo que le va a hacer un daño tremendo. Lo otro será una cuestión de prestigio y, además, muy lamentable. Yo creo, no sé si igual me confundo, pero me da la sensación de que durante toda la etapa, por lo menos la etapa última y también la etapa de Aznar, las etapas últimas de gobiernos del Partido Popular y del Partido Popular, tanto con Aznar como con Rajoy, jamás se indultó a ninguna persona condenada que las hubo, sin duda, y que eran cargos del Partido Popular, por ejemplo, el señor Rato. Jamás se hizo nada. Sí que es verdad que Aznar indultó a Barrio Nuevo, pero en este caso, si el gobierno del Partido Socialista incurre en esa acción, pues efectivamente se estará autoindultando, y no sé si eso además, es decir, estará indultando a una persona que fue presidente del Partido Socialista. Y esto a mí me parece que, primero, desde el punto de vista de la ética, pues no es sostenible, pero incluso habría que saber y habría que preguntar si desde el punto de vista de aquellos que sí que saben, porque tienen ese bagaje jurídico necesario para hacer una proyección sobre este asunto, si eso además no podría incurrir en algún tipo de acto delictivo. ¿Por qué? Pues porque uno no puede indultarse a sí mismo, no puedes indultar a una persona que ha sido presidente del Partido Socialista. A lo mejor resulta que luego las elecciones las gana Feijó y Feijó le indulta, lo cual yo no lo descartaría para nada, por cierto. Pero eso me parecería, si usted quiere, me parecería más presentable que esto otro que está en la mente, sin duda, del presidente del Gobierno y también de todos aquellos que le están apretando para que ese indulto se produzca en caso de que finalmente ingrese en la cárcel, como parece que va a ocurrir, por desgracia, porque yo creo que nadie quiere que nadie ingrese en la cárcel, nadie, uno de nosotros quiere que nadie ingrese a la cárcel, lo que pasa es que la sentencia es bastante clara y contundente con relación al delito de malversación y porque el señor Griñán no era presidente de la Junta de Andalucía solamente como el señor Chávez, sino que era el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía durante el tiempo en el que se produjeron estos hechos gravísimos. Y fue advertido y alertado por las instituciones jurídicas de la Junta de Andalucía en el sentido de que se estaba produciendo un uso de los fondos públicos que no era el adecuado. Y si al final tú decides que pese a todo, pese a las advertencias, pues tiras adelante, pues evidentemente la responsabilidad existe y es una responsabilidad que si bien no te beneficia desde el punto de vista de que no has metido, como es evidente el dinero en la caja, pero sí te ha beneficiado desde el punto de vista político. Pues veremos qué es lo que ocurre. José Antonio Vera, el director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier, muy buenas noches. Hasta luego, un saludo.